Gracias, compañeros. De inmediato, diálogo con el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Jesús Mejía, luego de que el presidente ha dicho que se va a hacer una revisión de este incremento que ya se había anunciado por parte de las autoridades del estatal. Bueno, es que el incremento no lo dimos nosotros, lo dio la CRE, aquí hay un tema de desinformación. Miren, nosotros hicimos lo que la ley nos dijo que teníamos que hacer, que era contratar una firma consultora que fuera aprobada por la CRE, hacer el estudio de costos de la empresa y éste se ha enviado a la CRE y en base a eso ellos establecen cuál es el precio de la energía. No somos nosotros que lo imponemos y aquí hay un tema de falta de información. Así que eso es una facultad de la CRE y el presidente si digita la instrucción, ellos tendrán que hacer la revisión correspondiente, pero esa no es nuestra facultad. O sea que Jesús Mejía prácticamente cuál es la función que hace en el NEP, porque si todas las tarifas y la alza son de la CRE y Jesús Mejía es el que está dirigiendo esta empresa, el pueblo de un dinero y se pregunta, entonces ¿para qué Jesús Mejía si la CRE es la que decide si quita o pone los incrementos? Bueno, en efecto nosotros estamos para administrar la empresa y como es un ente regulador, lo que corresponde es entregarle todos los elementos correspondientes a nuestra cadena de costos para mostrarle a ellos cuál es el costo de la energía que le entregamos a todos los ciudadanos y en base a eso ellos tienen que establecer la regulación. Esto se hace para evitar, recuerden que es una apertura de mercados y lo que se busca es darle una apertura y evitar que el monopolio se siga manteniendo. Esto va a garantizar que van a entrar nuevos competidores, nuevos desarrolladores de redes, nuevos proveedores de energía, entonces es un tema que es una apertura de mercados, entendamos que es así. Entonces, don Jesús Mejía, para que el pueblo hondureño entienda, porque entonces lo estamos enchivolando al pueblo hondureño y el pueblo hondureño merece y tiene a los funcionarios para que despejen cada una de las dudas que se estén generando, ¿se va a revisar, se quita o sigue este incremento a la energía eléctrica? Nuevamente, no es mi facultad hablar del tema, es un tema de la CREE, les recomiendo ir a buscar al presidente de la CREE, al ingeniero Gerardo Salgado, para que él les explique por qué él es responsable de eso, no soy yo. Mi responsabilidad es administrar la empresa nada más, el establecimiento de las reglas del juego es de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Pero como administrador de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el pueblo hondureño dice, lo tenemos ahí para que nos dé respuesta, entonces va a seguir permitiendo el ingeniero Jesús Mejía que se sigan dando este tipo de movimientos en esta ajedrez gubernamental para seguir dañando al pueblo hondureño. No, miren, hay que tener mucho cuidado con lo que se comunica a la gente. Lo que nos corresponde a nosotros como administradores es llegar a una contabilidad de costos adecuada, establecer buenos parámetros y llevar la empresa a un nivel de eficiencia adecuado, de eso se trata, es calidad de servicio, que es lo que no hay el día de hoy. Entonces lo que hemos hecho nosotros nuevamente es hacer un levantamiento de toda la información, una contabilidad de costos para poderle notificar al pueblo hondureño cuánto cuestan las cosas, lo pasamos a la CRE, que es el regulador, y el regulador nos dice, se les permite llegar hasta este punto. Entonces, si va a haber una revisión, la tiene que hacer el regulador, me imagino que se van a basar en el estudio que nosotros le entregamos, o posiblemente ellos contraten un nuevo estudio, pero eso ya va a ser algo que el regulador tiene que hacer. Entonces, don Jesús Mejía, cuando se incrementa este servicio y lleguen esos recibos altos, no tienen que ir a la ENE a reclamar, tienen que ir a la CRE. No, es diferente. Recuerden que una cosa es el servicio, que es lo que se cobra al final, y otra cosa es regularizar el mercado. Entonces la CRE regulariza el mercado nada más. Entonces la CRE es la que nos dice, mire señores, dado tus costos, este es el precio que se autoriza. Así es de sencillo. ¿Pero qué respuesta le va a dar a usted entonces cuando lleguen a reclamar y decir, mire que me salió 3.000 lempiras más? Y usted va a decir, pero el incremento lo hizo a la CRE, ¿para qué me viene a reclamar a mí con la explicación? Así lo entiendo yo, y muchas personas lo entenderán de la igual forma. Nosotros hemos puesto en la página web del ENE, ene.hn, una calculadora, para que usted pueda tomar su recibo actual y mire los kilovatios hora. Al poner los kilovatios hora, usted se da cuenta cuánto le va a incrementar la factura en el tema del ajuste. Eso le va a ayudar para usted salir de esa duda, porque es un incremento que usted menciona, de 3.000, tendría que ser un súper alto consumidor, también es un tipo que consume, no sé, tener 20 aires acondicionados en tu casa. O sea, miren, el ajuste no es tan grosero como lo han pintado. Pero entendamos algo. ¿Qué es más caro? Tener un servicio ineficiente o pagar el valor de las cosas. Entonces lo que se solicitó en ese momento fue el pago del valor de las cosas. Así de sencillo, no más. Gracias. Gracias.